TVN Lotería Y Rivas y Rivas presentan La vida es una lotería En su nueva temporada Basada en historias de ganadores Jefe, jefe Oiga ¿Qué pasa? ¿Cómo va lo de mi adelanto? Nada por el momento Están suspendidos los adelantos ¿Dónde está el conejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú me llamas para ver vosotros? Voy a parar Ey Ponte la cabeza y antes de trabajar, hombre Menos mal que apareciste Jefe, es que andaba en el baño Estaba haciendo... ¿Vos está que la cagaste, Mauro? Te metiste justo, justo Estaba a punto de tirarme la lanza Y soy madre Agradece, agradece El jefe estuvo a punto de venir Si no es por esos cabros Que andaban robando en el supermercado Y por último, no sé, vos Deberías conseguirte un lugar Más tranquilo para tirar Págate un motel por último ¿Qué te metís vos? ¿Vos cachás que las minas Mientras más rigosa sea la situación Más caliente se pone? Voy, dos teorías sexuales Compadre, no me convencen Lo único que sé, compadre Es que estoy chato de esta pega Estoy chato del puto administrador Y de transpirar como chino En este traje de peluche Bueno, ¿qué tanta le caña, eh? Vos siempre decís que los cabros chicos El mono de peluche Que los cuentas Que voy a escribir una historia Mojate el potito alguna vez, ¿por qué? Ya, vamos mejor Vamos ¿Qué estoy mirando allá? Qué chundera, ¿eh? Está bonita No No Mauricio Hola, Pau ¿Vas a jugar? Sí, lo de siempre Escojo ese número Ese mismo Suerte, suerte Gracias Hola, Pau Hola Ay, no, Arturo Si vienes a seguir conversando de verdad Que le quiero dar más vueltas al tema, ¿ya? Mi amor, por favor Hoy día tenemos la comida con mis socios Mañana viajo temprano Y a la vuelta, si tú quieres Podemos estar mucho más tiempo juntos Pero este congreso me tiene muy ocupado, ¿ya? Yo no sé en qué minuto cambiaste tanto Antes salíamos los dos solos Íbamos a bailar Claro, pero ahora tú no haces ninguna de esas cosas, ¿cierto? Ay, no, perdón No, si las haces Pero con tus amigos Y cuando están borrachos, más encima Bati Llegó el tiempo de chantar la moto Y de ponerse más serio, ¿ok? Mira, Arturo, ¿sabes qué? Yo estaba pensando bien y... Y creo que deberíamos darnos un tiempo Creo que deberías irte a tu viaje Y pensar bien lo de nosotros, ¿ya? Mira, Bati Yo creo que tú estás acelerando las cosas Así que mejor conversemos hoy día a la noche Después de la comida, ¿ya? Ya, ok Pero lo que yo no estoy hablando es bien en serio Así que piénsalo Ya, está bien ¿Y tú? ¿Nunca te has dicho que es mala educación Escuchar conversaciones ajenas? Ah, disculpa Lo que pasa es que... Estaba viendo unos videos y... Y no puedo evitar escuchar Ah, ya Mira, ¿sabes qué? Justo yo estaba cerrando Así que, por favor, pírate ¿Ya? Ya, tranquila Uf, estoy como tensa De ahí hacerle más caso a tu intuición Oye, disculpa Pero eso no es un problema tuyo, ¿ya? Ya, tranquila No te enoje Relájate Chau ¡Mauri! ¡Hijo! ¡Ya voy, mamita! Tranquila Tranquila Hijo ¿Sí? ¿Dale la hora? Sí, mamá ¿Cómo va el trabajo, hijo? Bien, mamá, bien En las revistas están fascinados con mi trabajo Qué bueno ¿Es que estaba en el computador? Sí Es que estoy terminando un cuento A ver si me lo publican Ah, qué rico Pero no descuide su carrera, hijo No, mamá, no se preocupe Estoy terminando mi tesis Pero lo importante ahora es juntar plata para usted Para poder ayudarle La internet es un arma Ajá Un aliado No es nuestro enemigo Sí, sí Yo me refiero al pirateo Eso es lo que nos está perjudicando el negocio Voy específicamente a eso, al Congreso ¿Y cuándo vuelves? En una semana más ¿Te quedó claro, Fernando? Uy, a mí me queda claro Si lo demás es puros miedos de vieja Mira, toda la importación nueva de CD-RUN que estamos haciendo Viene en Consejo de Seguridad Electrónica Máxima seguridad Punto Bueno, exacto Bien Mi amor Supongo que te diste cuenta que lo de nosotros ya no funciona Yo ni siquiera soy un amor Pati Te puedo preguntar algo A ver ¿Qué te pasa? ¿Conociste a alguien? Era obvio que me iba a hacer esa pregunta No No conocía a nadie Pero creo que deberíamos terminar Ando acostarte Ya Tú puedes elegir Y lo mejor te puedes coger para poner su cuarto ¿Ya? Súper sencillo Hola Hola ¿Quién nos conocemos? Sí, ayer vine pero está ahí cerrando Mira tú, qué mala suerte, ¿eh? Ya está cerrado Sí, ya veo Es que parece que salimos a las mismas horas Entonces No alcanzo a llegar antes, ¿cachai? Chao Oye ¿Y cómo te llamáis? Patricia ¿Por qué? Patricia Oye, Pati ¿Y ¿Te gustaría salir conmigo? Mira, yo no salgo con extraños ¿Extraños? Ah, no hay problema, mira Me llamo Mauricio Arenas Tengo 26 años Me encanta escribir cuentos para niños Me gusta el rock El tecno Y para enamorarme Escucho a Leonardo Fabio ¿Y tú? ¿Qué? ¿Se supone que tengo que contarte mi vida completa también? No, no es necesario Ah Ah, se me olvidó contarte Trabajo en el supermercado que está acá al frente Así que Somos vecinos Oye Disculpa, pero con esa pinza ¿Qué hacían en el supermercado? Yo Trabajo en la parte De marketing De marketing del supermercado, ¿cachai? ¿Tú qué chai? Fue el área creativa Así como todos locos Oye, ¿y qué decís? ¿Salimos? Pucha, mira El que viene ahí es mi papá Mira, igual Tu propuesta me parece bastante interesante Pero Mi pololo se enojaría mucho Si yo saliera con otro ¿Tu pololo? Bueno, invitémoslo Ya, ok Ok No, no, siento mía, así sea Pero quizá Otra día salimos Quizás Chao Hola Hola, papá Recuerdo que una tarde Descubrí que tu piel Yo voy a salir de este supermercado Pa' ser un escritor, ¿cachai? Ya No pa' ser un puto mono de peluche Todo el tiempo Ya, pero no soy pesimista, pozo Si lo mejor que tenés Tu supermercado Por si no te has dado cuenta Son las promotoras, mira Te la llevas ahí pa' los camarines Y pa' El mejor polvo de la vida ¿Y tú? ¿Cachai? Oye, ¿sabes qué? ¿Ah? Voy a invitar a salir A la minita del frente, ¿cachai? Ya Pero no sé si me va a pescar No, ¿por qué te va a pescar a vos, pozo? Ya, conejo Si te va a pescar a vos, ya Te la llevas ahí pa' el cabrín Y ahí te pesca, ya No, compadre Lo que pasa es que esta mina Es como especial, ¿cachai? Igual me gusta un poco Pero no sé cómo hacerlo Bueno, a las minitas Tenés que decirle Lo que ellas quieran escuchar Más, pues le llevas ahí la men Y ahí te pescan ¿Tú crees? Oye Vamos jugando tranquilo, ¿no? Hola, chicos ¿Van a jugar? Sí, claro Sí Mira ¿Pueden jugar cartón? O pueden escoger Sus propios números Eh... Es Sí, por los propios números Oye, usted preciosura Tienen la suerte, pues ¡Suerte! Déjale Chao A mí me suerte Oye ¿Vos qué le hiciste Que nadie el quino? ¿Eh? Ayudar a mi mamá Terminar de acostarme A la universidad No sé, tantas cosas Gracias Gracias a esa promotora Que está allá ¿Cuál? ¿Esa huacita? Esta, esta, este huacita Es que le paso La mitad del premio Y voy con ella ¡Ah! ¡Ondra, viste! Vamos, vamos Acompáñame, Pluto Ya Gracias ¿Tú de nuevo? ¿Quieres que me vaya? No Pa' nada Hoy día me acordé de ti Es que vino alguien A comprarme un disco De Leonardo Fabio Tú me dijiste que te gustaba ¿Cierto? Leonardo Fabio Hace que me enamore Ah, de veras Me había olvidado Hace detalles Sí Mi mamá lo escuchaba harto Y cuando chico Se me quedó pegado ¿Cachai? Bueno Mauricio Yo Yo me tengo que ir ¿Qué onda? ¿Te voy a juntar Con ti con Lolo? Oye, eso a ti No tiene que importarte Ya Pero si te preocupa tanto Terminé con él Oye Es que Me dijiste que Podíamos salir otro día Y hoy yo otro día ¿Y qué te hace pensar Que yo quiero salir contigo? Bueno, porque Soy un gallo simpático Y Porque hay un lugar Muy especial Que a mí me encanta Ya, ¿y dónde sería tu lugar? ¡Eso! ¡Ole! ¡No sufriendo Con mar de un naufragón Y ya no volverá Me iré muriendo Es vacío Si no puedo ¡Bravo, Viola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bailas! ¡Ay! Me encantó este lugar No sabía que existía ¿Viste? La tengo que te voy a gustar Oye ¿Y qué onda con tu pololo? Finito, finito Ay, Mauricio No quiero hablar de eso Menos aquí, ¿eh? Además que nosotros Nos lo estamos recién conociendo Así que ¿Me podría contar Un poquito más de ti? Bueno Estudié periodismo Y tuve que congelar la carrera Porque me puse a trabajar Y Y para ayudar a mi vieja ¿Está bien? El asunto de mi vieja Igual me quita tiempo ¿Por qué? ¿Qué tiene? Tiene una Una deficiencia hepática Su lugar acá ese día No funciona Mi mamá se murió Hace tres años La tuve que cuidar En los últimos días Y Fue horrible Bueno, así que Si necesitas cualquier cosa Conta conmigo Gracias Bueno, lo único importante Ahora es Es no preocuparla, ¿cachai? Por eso No le digo Que estoy trabajando Vestido de En un supermercado O sea, le mentí a tu vieja Es una mentira blanca Tú sabés Los viejos Se preocupan por uno Y quieren que esté bien Y todas esas cuestiones Sí, sí Yo voy por la verdad siempre Aunque duela Toma Toma, aléelo Bailemos Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí ¿Y eso? ¿Y eso? Eso Es un ritual Que hace uno de mis personajes Antes de ir por su moncella ¿Y puedo leerse cuenta yo? Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún naveguen mis labios El sabor de tu boca Cada piba Cada piba Que pase Antes de que muriera mi hermano Él estuvo en cama Varios meses Entonces yo le contaba cuentos De ahí como que se me quedó el bicho De contar historias para niños Me encantó Un cuento que está súper bueno Yo no entiendo mucho Pero creo que deberías participar En un concurso Para mostrar tu trabajo Ahora estoy terminando algunos cuentos Los quiero enviar para que me los publiquen Ya fui rechazado una vez Pero Ahora le estoy poniendo más pino Para que me acepten Qué admirable Que lo sigáis intentando Y que además tengáis claro Lo que quería hacer En cambio yo Todavía no me decido A estudiar flamenco Es que creo que es muy difícil Partir ahora Es cosa de que te lo propongan No más Recuerda Tu vida y el ritmo en tu corazón Y eso es lo importante Que envidias en tu mano Ni tu voz Ni tu paso Se alejaron Y sabes que se me había olvidado decirte Hoy día estás en el supermercado Y no te vi Ah, ¿en serio? Ah, eh Seguramente estabas en la oficina Porque chai Una otra parte Tengo que correr todo el día Más cosas del trabajo Mi papá Ya Ven a buscar el mañana a las 7 ¿Ya? Chao Hola, mi amor Hola, papá Acá ha llegado ¿Sí? Ya tú no me llegabas, oye Es un par de días Papá, llega Qué muchacho Más empeñoso Y trabajador Una de las Pero si ya te dije Que no, hombre Además está fuera de plazo Mucha gente Es que yo de verdad Necesito esa plata, po Eso no es mi problema, po Oye, ¿sabes? Este video no es tan fácil Ah, si no tiene ninguna ciencia Estar metido dentro De ese traje, hombre Además te tiene que pegar Con una piedra En el pecho No todo el mundo Tiene que trabajar ahora Oiga, pero mire Ve, ve Igual es divertido Para los cabros chicos Mire, mire ¿Qué te pasa, oye? Pati ¿Y tú? Te fui a buscar de nuevo al supermercado Y no te vi Ah, lo que pasa es que Tuve que ir a otro supermercado ¿Cachai? Y vengo ya desde Maipú Pero, bueno, ya estoy de equipo Oye ¿Quieres ir a tomar algo? No sé Igual estoy un poquito cansado Ah, pero Vamos a mi casa, po Ahí te tomas un café Descansai Y aprovechai de conocer a mi hija ¿Ya? Ya, bueno, ya Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Es el remedio de mi vieja. Oye, tranquila, pero sigue súper corto. Mauricio, no sé. ¿Pero qué onda? ¿Pasa algo? No, es que... No estoy segura de que esto esté muy bien, ¿cachai? Oye, oye, pero si es por mi vieja, ¿en serio no hay problema? ¿Ah? No, sí. Yo mejor me voy, ya. Bueno. Te traje un regalo. Mira, esto es algo que me regaló mi mamá cuando yo era chica y... y cuando ella se enfermó me sirvió como amuleto. Ahora quiero que te haga compañía de ti, ya. Gracias. Chao. Chao. Arturo, llegaste. Mi amor, me fue. Increíble. Estaban todos maravillados por la apariencia que di. El vuelo de Fernando, te juro que no lo vas a poder creer. Alucinaron con todos los mismos sistemas que tengo para combatir la piratería del cerro. Es muy simple. O sea, no hay ni un sistema que no pueda ser violado. Así que, si nosotros tenemos la técnica, obviamente que hay que ocuparla. Mi amor, esos productos que vamos a portar son de lujo. Qué bien. ¿Cómo que qué bien? Excelente. O sea, vamos a dar el batatazo con esos cerros. Mi amor. ¿Por qué viene llegando hasta ahora? Porque estaba en la casa de un amigo. Lo que pasa es que la mamá se enfermó y me pidió que lo acompañara. Arturo, pensaste lo que hablaba. Sí, por supuesto que lo pensé. ¿Y? Y creo que deberíamos formalizar nuestra situación. ¿Por qué un empresario así, conocido como yo, exitoso, necesita a una mujer que lo acompañe en los congresos, no? Arturo, parece que no estás entendiendo. Pero eso es muy fácil. Fernando siempre me lo dice. A ver, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mejor mañana vamos a almorzar en un restaurante y hablamos de todo esto, ah? ¿Qué pasó, hermano? Venimos al supermercado a vacilar con toda la gente, toda la gente presente. El otro se mueve allá, el conejo con sus orejas. El hermano que pone la radio para hacer como esto suena. Sí, es. Es el hip hop presente en todos lados. También aquí en el supermercado. ¿O no? ¿Qué fue lo que pasó? Sigue más. Solo un instante acá. ¿Qué pasó con la radio? ¿Qué pasó con el conejo? ¿Qué pasó? Pati, Pati, Pati. Mauricio, ¿qué pasa? Necesito hablar contigo. ¿Ya qué? Que hoy día te vi con Tox Pololo. ¿Qué onda? ¿Volviste con él? No es tan fácil terminar una relación de siete años. No, sí, yo sé, pero... estáis saliendo conmigo, po. Aparte que no eras tú la que defendía la verdad ante todo el otro día. Yo todavía sigo pensando igual. Pero es que... Yo estoy súper complicada con esto y... Déjame aclararme, ¿ya? Mauricio, tú me gustas, Jenny. De verdad. Pero quiero hacer las cosas bien. Dame tiempo, ya. Chao. Chao. ¿Todo bien, hija? Sí. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Te juntaste a almorzar con Arturo? Papá, ¿por qué no deja de meterse en mis cosas personales? No me estoy metiendo. Solo te pregunto porque quiero lo mejor para ti. A ver, escúchame aunque sea por una vez en su vida, ¿ya? Yo... Yo no estoy bien con todo esto. ¿Acaso dijiste que no? Sí, le dije que no. Papá, yo no me puedo casar con Arturo porque no estoy enamorada de él. ¡Si no se trata de eso! ¡Se trata de tu futuro! Mira cómo estamos. El negocio va a la quiebra. Tengo deudas y me van a embargar. Arturo es un buen hombre. Vas a llegar a quererlo. Papá, usted está solo viendo lo que le parece conveniente. Pero es mi vida la que está por medio, ¿ya? Tado por encima. Como Santa poxic. Tado por encima. 久ajaja. Teve eso. Dijo esta. Ya. locas. Todoros. estan buenas. Suscríbete. Ya, chau Ya, anote, anote, anote Arturo, yo pensé que llegaba ahí más tarde, ¿qué onda? A ver, ¿con qué? De eso se trata, ¿ah? Toda esa historia de que tú necesitabas más tiempo y la tontera Mira, yo no soy ni un huevo Dime, ¿quién es ese tipo? ¿Qué onda? Córtala, ¿ya? No, no me podías estar mintiendo Yo los vi dándose un beso, por favor, dime Mira, yo sé que no sé bailar Yo sé que soy un fome Pero te he tratado de dar todo lo que tú has querido Dime, ¿quién chucha es ese hueón? Él no es ningún hueón, ¿ya? Es un amigo mío que trabaja en el supermercado, ¿só es todo? ¿Un amigo, ah? ¿Desde cuándo los amigos se están dando besos, ah? Mira, ¿sabes qué? No tengo por qué darte explicaciones aquí, ¿ya? Lo de nosotros no funciona Y no me interesan tus propuestas de matrimonio Oye, ¿por qué clase, huevo, me estáis cambiando? Por un picante que trabaja en un supermercado, ¿ah? Mira, si es la plata lo que te importa Le ganas buena plata, ¿ya? Y además es un buen hombre Pati, ¿cierto me puedes dejar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no te he mentido, papi, soy un farsante Déjame, por favor, déjame demostrarte en qué tipo de trabajo Ay, ¿de qué estoy hablando, Arturo? Por favor, acompáñame, acompáñame Tú siempre te he dicho que te gusta la verdad, ¿no es cierto? Déjame explicarte que yo estoy lo cierto, vamos Ay, espérate Vamos Te quiero mostrar algo A ver, osito, muéstanos tu gracia Osito ¿Por qué no le mostraste tu gracia? ¿Acaso se te acabaron las pilas, hueón? ¿Sabes que no estoy entendiendo nada? No, pregúntale Pregúntale ¿Por qué no te sacás esa weá, ah? Acá abajo está tu amiguito Sácate esa weá y termina la farsa de una vez Mira, ¿a qué me debí de escuchar? Sácate esa weá Sácatela Sácatela, por favor Este es mi trabajo Perdón ¡Patty! ¡Patty! Porfa, deja explicarte No tienes nada que explicarme, Mauricio Ya entendí todo Ok, mira, mira, ya sé Ya sé Te mentí Ya sé, perdón Ya sé que estuve mal, pero Pero tampoco es tan grave así Ese es el problema, pues no era tan grave ¿Por qué no me contaste? Tú sabías lo importante Es que es la verdad para mí Sí, todos cometemos errores, pero Pero tampoco tengo que decir, Pati Dame una oportunidad Una sola Arturo y yo nos estamos replanteando la relación Bueno Don Facundo Aprovechando esta comida Yo Yo quería pedirle la mano a su hija Hijo Hijo Por supuesto que Cuenta Con toda mi aprobación Y puede tomar por esposa a mi hija Y unirse con ella en el sagrado vínculo Bueno Y por eso mismo yo Tengo el anillo acá Que simboliza Nuestro compromiso Creo que te guste Tengo que decirle la mano a su hija Ojalá que ahora resulte Estar contigo, viejo ¿Cómo que sale, güey? ¿Qué te pasa? Bécil ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que es bécil, güey? Oiga, ¿qué le pasa a su oso? Lárgate inmediatamente de aquí ¿Te fuiste? Pero ¿qué? Están puros joreando Ya, ahí está Llegale Suerte Ya, ¿estás bien? Nada, ya, bien Muy bien Mamita ¿Qué pasa, hijo? Hola, mi amorcito Hola Tan temprano para acá, hijo Ah, sí Lo que pasa es que Me dieron la tarde libre, mamá ¿Y tú? ¿Cómo estás? Más o menos A veces presiones geniales en sombras Memorias increíbles ¿Cómo podemos estar conectados a todo el mundo? Cosas de segundos y en la casa Así podemos estar más tiempo juntos Me dejas un ratito tranquilo para poder terminar esto, por favor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada donde había cielo Y mi voz en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor ¿Aló? ¿Patty? Soy yo No me cortes, porfa ¿Qué quieres? Patty Patty, yo Te necesito hablar contigo No sé, es que ese video no ha llegado todavía Ah, estoy con el ahora Eh, no, de verdad no está Chao Patty, escúchame por... ¿Patty? ¿Quién era tú? No, nadie No, nadie No, nadie No, nadie Quería la película, pero todavía no ayuda No, 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 no Es muy lindo En su risa que veo Mauricio, ¿qué estás haciendo acá? Patty, te echo de menos ¿Por qué? ¿Por qué no terminamos con esta cuestión de una vez por todas? Córtala, Mauricio, ya Estoy haciendo el ridículo Yo me voy a casar con Arturo ¿Cómo? ¿Qué pretendes con casarte? ¿Qué pretendes con casarte? Bueno Estar tranquila ¿Estar tranquila? ¡Ja! ¿No será estabilidad? ¿Eso es lo que quería? ¿Tener una gran casa? ¿Un tremendo auto? Patty, yo pensé que tú querías que te hiciera vibrar por dentro Que te hiciera reír Que te hiciera disfrutar la vida ¿Quién sabía lo que estoy haciendo, Patty? No es tan fácil, Mauricio ¿Amá? Llegan cuentas y más cuentas Yo no sé qué vamos a hacer ¿Vieron Arturo? No, papá Ya puede Tranquilita, tranquilita Mauricio, tu mamá está muy grave Necesita un trasplante ¿Un trasplante, doctor? Oiga, ¿y eso es muy complicado? ¿Tienen ISAPRE? No, doctor, nada ¿Algún tipo de revisión? No, tampoco Mauricio, lo siento No puedo hacer nada Ustedes esto sí pueden meter ahí, hijo, ¿sabes? Decimos al tiro Más esperado Los resultados de... ¿Vemos los resultados de quién es primero? Estos son los números sorteados de Kino Uno Uno Cuatro Siete Ocho Eso Nueve Diez Once Dieciséis Diecisiete Dieciocho Dieciocho Diecinueve Veinte Veintitrés Y veinticuatro Y la categoría Y la categoría Alarga de Kino Trae un pozo total a repartir ¿Quién? Más de ciento setenta y cinco millones Me gané Me gané el... Me gané el Kino No Me gané el Kino Mamá 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 Me gané el Kino Mamá Seguro millonario Mamá Gracias 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 Ya, mamá Tranquilita Ahora se va a recuperar Todo va a estar bien Pedro Compañero Ya, viejo ¿Cómo que qué onda? ¿Cómo que qué onda? Uh, sorry No, compadre, perdone Perdone No, perdone Pensé que leí otra persona Sorry Sorry, compadre No Me quisieron molestar Perdona, perdona Aló, Pedro Pejito mío Le di Sí Le di Te dije que tenía J Te dije que tenía Que tenía Pura pena, man Ahí estamos Siéntate Siéntate Que te voy a tomar Una fotita Así va Apagate Y ahí va Eso es ¿Por qué no va a bailar? Pero si te arrendó Una película No la quisiste ver Ay, pucha Arturo Es que ya nunca salimos Mira Te juro que cuando nos casemos Pati Todo esto va a cambiar Porque vamos a hacer Una rueda de miel Increíble Mis socios Me dieron la ruta Que ellos hicieron Por el Caribe ¿Qué te parece? Ya me muero ¿Vamos? Te voy a dejar Porque tengo que trabajar Toda la noche Además tú estás muy cansada La única cosa que yo le diante Compadre De haber perdido la pati No sé Yo siento que esa mina Ha sido la única Que me ha sabido comprender Cachada Y que cachorra son Tu mi mamá No sé Yo cacho que Debe contarle El defraz de oso De una nomás Compadre A lo mejor Ni se hubiera molestado Mena ahora que soy millonario ¿Pero para qué te voy a achacar? Si lo que se lo pierde Es ella Ella, pues viejo Yo creo que tenéis plata Es lo que queráis Si, en realidad ¿Qué puede? ¿Algo habrá que hacer? Un saludo Un saludo Pasémoslo bien No, mames Cállate, viejo Oye, te manchaste ¿A dónde me invitaron? ¿A dónde tú queráis, pues, compadre? A un puticlub No, como un puticlub Otra cosa, pabón ¿Pero cómo que tiene un puticlub? A mí me gusta las bebidas Invítame a un puticlub Sí, pero que se te ocurra Otra cosa, no sé Pero es que hay uno Que a mí me dijeron Que era la raja Que iba para arriba Van los locos con ternos Y con el medio billete Y las minas son todas rubesitas Pero... Oye, eso es el lugar que me trajo, se va Increíble Oye, igual, más que cheque este lugar a mí me gusta mucho Pero igual las minas están buenas Ya, ahora las hagan un salud Mejor es que todo un... Sí, con un poquito que las cositas para allá me se llevan ¡Ah, vamos! Ahí nos vemos Hola, mi princesita, linda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Solita? ¡Socio! ¿Qué quiere tomar, princesa? Oiga, de repente, mire. ¡Venga! ¡Venga, chiquilla! ¡Qué rico estar acá! ¡Las echaba tanto de menos! ¡Pauro! ¡Ven pa' acá, por todo! ¡No te encuentres! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven pa' acá, chiquilla! ¡Ven, ven, ven! ¡Chátenme lo bien, que andas medio... ¡Ven, ven, ven! ¡Hola, mi amigo! ¡Salud, abuelo, chiquillo! ¡Hola, Pau! ¡Yo, yo vuelvo! ¡Yo, yo vuelvo! ¡Ven pa' acá! ¡Yo les compré los cobertos! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya, soy viejo! ¡Mira! ¿Qué sí? ¡Tómanos una fotito con la chiquilla acá? ¡Con la paquitita nueva! ¡Ya, ven, ven! ¡Ya, ven, ven! ¡Ya, chiquilla! ¡Tú te ponías acá arriba, cruzadita! ¡Nosotros acá, chiquilla! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Una a cada lado, potipiti! ¡Una a cada lado, potipiti! ¡Ya, si tú eres profesional de esta hueá, yo no caché nada! ¡Ya! ¡El miro, chiquilla! ¡Adiós! ¡El de hoy me llama! ¡Ah, tenés que buscarla acá, mira! ¡Este es el son de acá arriba! ¡Cachet! ¡Cachet! ¡Mira, fíjate en el bón de izquierda! ¡El de Maya, mira! ¡Ay, Dios! ¡El polo de la pata! ¡Sí, vos! ¡Uy, qué carabaja! ¡Cachanda con dos minas! ¡Huevón! ¡Sí! ¡Si la mujer eso es como la otra, huevón! ¡El que la abre no es el que la disfruta! ¡Ay, Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso, eso, eso! Oye, hijo, ¿ah? ¿Y si le tomamos una foto y lo cagamos? ¡Estáis más locos, nos podéis... ¡No, mírale! Tomamos una foto, se la mostramos a la pata y lo cagamos. ¡Eso, eso, eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero que no te gache, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Ya, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Así, te quería ver, carlado! ¡Ya, sí, te quería tener, compadre! Oye, Pedro... ¿Ah? Esta hueá no va a resultar, compadre. Aparte que vos caché que no me gusta hacerle soplón. ¿Hasta cuándo seguís con la misma, ah? ¿Quién fue el que te cagó? ¿Este loco te cagó? Pues él le dijo a la pata que está ahí metido en tu horcajeoso, ¿no? Sí. ¡Ya, vos loco! Entonces, querés perder a la mina, ¿no? Arturo, yo voy a ir a la bodega a buscar unos discos. Tú me cuidas ya acá, ¿ya? Sí, perfecto. ¿Sí? ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡Puta madre! ¿Qué te dije, ah? Ah, ya, pero ¿para qué te complica tanto, viejo, si le sacamos copia de nuevo y chao? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Cuántas veces tengo que decirle que ustedes no son personas gratas en este lugar, hombre? Váyanse de aquí, no quiero problemas. Ya, 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 no se complique tanto, caballero, si no nos gustan los cagüines. Ni menos los viejos con cara de ratón como ustedes. ¡Guardia! ¡Ya, ya, ya! ¡Chao, chao! ¡Vamos, pobre! Va a ser raro volver a la disquería. Pero no importa, abierto, a usted lo pase fantástico en su luna de miel. ¡Ay, papá, dígido de atrarlo ya! Muchas gracias, doctor. No te preocupes. Gracias. Ahora te voy a poder mejorar, mamita. Gracias. 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 Compadre, ¿está para ti? No, no, iré bien, se está cazando, hombre. ¿Qué? Se está cazando. Oye, ¿dónde? En el registro civil que quedaba como dos cuadras, pues. Tranquila, mi amor. Estoy seguro que es la mejor decisión que pudo haber tomado. No, 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 no. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. ¿Hay alguien en esta sala que se oponga a este matrimonio? ¿Qué estoy haciendo aquí? Arturo Meyer, ¿aceptas a Patricia Rodríguez como tu esposa para cuidarla y respetarla por toda la vida? Sí, acepto. Patricia, ¿aceptas a Arturo Meyer para cuidarlo y respetarlo toda la vida como tu esposo? ¿Recuerdas que yo he reído en tu corazón? Patricia, ¿aceptas? Eso es lo importante. No, no acepto. ¿Pedro? ¿Qué? Perdón. Mi amor, mi amor, ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué? La peor derrota para una persona es cuando pierdes entusiasmo. Y recuerda que llevas el ritmo en tu corazón. Eso es lo importante. ¿Vamos? ¿Y eso? Me gana el quino. ¿Qué? ¿En serio? Ahora te voy a ir a donde quieras, mi amor. ¿Mira? Adelante, por favor. Apúrate, apúrate. Gracias, hija. Qué bueno que va a tener alguien que lo quiere y que lo cuide. Amigo, que bueno. Oye, chiquillo. Buena, buena. Buena, buenas. Buena, muy maligno. Buena, muy maligno, tía. Buena, muy maligno, tía. Buena, muy maligno. Buena, muy maligno. Buena, muy maligno. ¡Bien! 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 ¡Mi amor! ¡Me aceptaron el proyecto! ¡En serio! ¡En serio, mi amor! ¡Bien!